Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Alfredo Guardia. Bienvenido, Alfredo. Hola, Esther. ¿Qué temas trataremos hoy? En nuestro podcast de esta semana desvelaremos algunos detalles de la 37ª Gala de los Premios Goya, que se celebrará el 11 de febrero en Sevilla. Continuaremos con una investigación que equipara la acústica del Palacio de Carlos V en la Alhambra a la de las mejores salas de conciertos del mundo. Y también en Granada hablaremos de su Festival Internacional de Tango. Además disfrutaremos de las miradas literarias del Museo Carmentis en Málaga, de la Casa Natal de Velázquez y finalizaremos con la película Iberia Naturaleza Infinita. El actor Antonio de la Torre y la actriz Clara Lago, que presentarán el 11 de febrero la 37ª Gala de los Premios Goya en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, daban a conocer esta semana algunas de las sorpresas de esta ceremonia, entre ellas actuaciones musicales como las de Natalia Lafourcade o Pablo López. El actor malagueño, 14 veces nominado a los Premios Goya, reiteraba que el propósito será el de introducir la gala y hablar de la gran cosecha de este año, que para el intérprete es una de las mejores de la última década. Asimismo confirmaba que no se inspirarán en precedentes de otros años y se comprometía que la duración de la misma será de dos horas y media. Clara Lago, por su parte, añadía que será una gala ecléctica en cuanto a temática y dirigida para el disfrute del público. Una investigación de la Universidad de Granada equipara a la acústica del Palacio de Carlos V, la construcción renacentista situada en la Alhambra, a la de las mejores salas de conciertos del mundo. El palacio ha sido utilizado durante mucho tiempo como sala de conciertos de género tan dispares como la música clásica, la ópera, el flamenco o el rock, con bastante éxito entre músicos y público e interesa saber si este éxito se correlaciona con una acústica adecuada o responde a aspectos emocionales como la estética o el carácter histórico y patrimonial. Los resultados de la investigación han demostrado que la planta circular del patio de este monumento provoca una gran cantidad de reflexiones laterales que lo hacen idóneo para albergar conciertos. Rafael García Quesada, profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Granada, pone en valor este trabajo. Con este estudio sobre una arquitectura patrimonial, revela que la acústica es buena, es decir, que tiene un tiempo de reverberación muy poco superior a dos segundos que se compara a alguna de las salas más importantes de Europa. Escuchamos ahora al técnico de la cámara anecoica del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad Granadina, José Antonio Almagro. Dentro de las tres salas más famosas del mundo, las dos que están en Europa, están dentro del rango de tiempo de reverberación y de volumen del Palacio de Carlos V. Por supuesto, la forma redonda que tiene y que no tienen esas salas de conciertos, las salas que mejor funcionan tradicionalmente tienen forma de caja de zapatos, esto provoca que haya reflexiones que llegan muy pronto. En el Palacio de Carlos V tardan más en llegar por esa forma circular. Seguimos en Granada, donde del 14 al 19 de marzo se celebra la 35ª edición del Festival Internacional del Tango, el más antiguo del mundo junto con el de la ciudad de Montevideo. En el Teatro Municipal Isabel la Católica... Seguimos en Granada, donde del 14 al 19 de marzo se celebrará la 35ª edición del Festival Internacional del Tango, el más antiguo del mundo junto con el de la ciudad de Montevideo. El Teatro Municipal Isabel la Católica acogerá el estreno del documental filmado en el Festival Viejo Piazzola Mágico Astor, dirigido por Enrique Arias. Su capacidad de atracción de nuevos públicos y de encuentro y fusión con otros estilos musicales, como el jazz, el flamenco o la danza clásica, es una de las señas de identidad propias de este festival, que se ha ido renovando permanentemente y que este año se celebra bajo el lema La Soledad también tiene historia. Escuchamos a la concejal de Cultura, María de Leiva. El Festival Internacional del Tango de Granada, que lleva 35 años trabajando por hacer Cultura Granada y por traer a nuestra ciudad lo mejor del género en sus principales manifestaciones, la música, la canción y la danza, tanto en su forma escénica como en su práctica popular. El lema de este año del tango dice, la soledad también tiene historia. Pues hagamos entre todos y todas que la soledad se transforme en nuevas experiencias. Así, esta 35ª edición presentará el 15 de marzo la Cumbre Mundial del Tango en Granada, con la actuación del pianista italiano y su trío Fabrizio Mocata y el dúo Tangarte de Suecia. El programa incluye también la actuación del armonicista Franco Luciani, premiado como uno de los cinco mejores instrumentistas argentinos o de la compañía Candombe de Danza, procedente de la ciudad de Medellín. Destaca igualmente la presencia del grupo Flores Negras o la actuación del notable bandoneonista Héctor Cartecchini. Su director, Tato Rébora, destaca que se trata de un festival ecléctico. Como siempre el festival es ecléctico, es decir, que por eso la gente que compra el abono se va a encontrar con una programación que cada día es una aventura del tango. El género del tango eso lo posibilita, porque ha ido cambiando a través de las décadas, y digo décadas porque cada 10 años tuvo un sustantivo cambio el tango, y entonces el festival muestra todo ese abanico. El Museo Carmentis en Málaga arranca el año 2023 con la puesta en marcha de su décimo ciclo de conferencias sobre arte y literatura bajo el título Miradas Literarias. Se celebrará cada lunes desde el 16 de enero y hasta el 6 de febrero. La conferencia inaugural corre a cargo de Paloma Sánchez y Garnica bajo el título Pelando la pava y se configura a partir de la obra Cortejo Español de José García Ramos. El día 23 Enrique Vilamatas presenta La insistencia como una de las bellas artes a partir de la obra La Buenaventura de Julio Romero de Torres. El día 30 la conferencia de Sandra Barneda a la identidad digital como el actual baile de máscaras se articula a partir de la obra Salida del baile de máscaras de Raimundo de Madrazo y Garreta. Y Ficción e ilusión, la evolución del entretenimiento y su reflejo en las artes y la literatura es el título de la ponencia que el lunes 6 de febrero ofrece Manel Loureiro a partir de la obra El mago en el palacio de Eugenio Lucas Villamil. Lourdes Moreno, directora artística del museo, nos explica el ciclo. El ciclo Miradas Literarias permite introducir la palabra y la visión de conocidos escritores y escritoras sobre obras de la colección permanente del Museo Carmentis en Málaga. En esta ocasión los invitados a compartir su relato con el público son Paloma Sánchez Carnica, Enrique Vilamatas, Sandra Barneda y Manel Loureiro. Cada uno de estos escritores ha escogido una obra de la colección permanente e introducirán historias de los cuadros o las sensaciones que les transmiten en su personal mundo creativo. En Sevilla, la Casa Natal de Velázquez abrirá en otoño sus puertas al público con el objetivo de convertir al pintor universal en un actor permanente de la vida cultural de la capital andaluza. Este espacio museográfico y centro de interpretación del artista verá por fin la luz el año en el que se conmemora el cuarto centenario de su designación como pintor de la corte de Felipe IV, el 6 de octubre de 1623, y estará dedicado a su etapa sevillana y a los primeros pasos en su formación. Junto a la Casa Museo, la ciudad está confeccionando una programación extraordinaria con motivo de dicha efeméride, en la que no faltarán ciclos de conferencias y conciertos. El responsable de la Casa Natal, Enrique Bocanegra, pone en valor la figura del pintor. El 1623 fue el año que cambió la vida de Velázquez, y es un año en el cual haremos numerosas actividades, todas las cuales tendrán un objetivo en común, que es cambiar la relación que Sevilla ha tenido tradicionalmente consejo más ilustre, que Velázquez deje de ser una sombra que aparece y desaparece cada vez que hay una onomástica y se convierta en un actor permanente y central de la vida cultural y artística sevillana. Además, el Centro de Interpretación del Carnaval de Cádiz, ubicado en el antiguo Palacio de los Marqueses de Recaño, recibirá el nombre de la Casa del Carnaval. Es un espacio que nace como punto de encuentro para los aficionados de todo el mundo. Así lo anunciaba el alcalde de Cádiz, José María González. Desde el carnaval como sentimiento, como motivo de risa, como alegría, como vínculo indestructible con esta ciudad y su gente, el carnaval para nosotros es una casa, así lo entendemos. Por eso este museo, este centro de interpretación se debería de llamar, se tenía que llamar, no podía llamarse de otra forma que la Casa del Carnaval. Abrimos y cerramos con cine nuestro repaso semanal, ya que el director Arturo Menor ha concluido el rodaje de Iberia en naturaleza infinita tras 53 semanas recorriendo numerosos escenarios de la península ibérica, incluidas las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva. En la realización de la cinta ha participado un equipo compuesto por más de 40 personas. Previsto su estreno para marzo en salas de cine de toda España, el film narra el viaje de un águila real por toda la geografía ibérica, mostrando especies emblemáticas de nuestra fauna como el quebrantahuesos, el urogallo, el salmón, el bisón europeo, además del oso pardo, el lobo o el lince ibérico. El recorrido del águila concluye en la provincia de Córdoba, donde se ha rodado en municipios como Pozo Blanco, Villanueva de Córdoba, Montoro, Adamuz, Montilla, Posadas y Rute. La realización de la película ha contado con la más innovadora tecnología para obtener imágenes que sorprendan al público. Escuchamos a su director, Arturo Menor. Está previsto que se estrenen en el Festival de Cine de Málaga en marzo de 2023 y habrá un preestreno también, lógicamente, aquí en Córdoba con la Diputación, también en esas fechas. Y el estreno en salas de cine será en marzo de 2023 también. Estará primero en salas de cine a nivel nacional. Esperamos que esté más de 100 salas de cine de todo el país. Y luego después de empezar ya un recorrido por televisiones tanto nacionales como internacionales. Nuestra primera película, o el mes del último bosque mediterráneo, como ya lo ha dicho el señor diputado, estuvo en más de 100 países, fundamentalmente porque adquieren los derechos nacional geográficos y discovery channels. También esta misma semana conocíamos que la gala de los segundos premios Carmen Academia de Cine de Andalucía, que se celebra en el 4 de febrero en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería, será conducida por la actriz Belén Cuesta y el actor Salva Reina. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días. En Málaga el Museo Automovilístico y de la Moda pone en marcha a partir de este viernes visitas Nocturnas Guiadas. Con un tinte de misterio y suspense se podrá disfrutar de la colección de casi un centenar de automóviles y de las más de 300 piezas de alta costura del museo. Será a partir de las 8 de la tarde. También en Málaga este viernes llega al Teatro del Sojo Caizabán El Verdugo. La compañía El Espejo Negro estrena esta versión teatral de marionetas de la película de García Berlanga en seis únicas funciones. Y en Sevilla el Teatro Central comienza el año con el estreno en España este jueves y viernes del espectáculo de danza The Sacrifice de la coreógrafa sudafricana Dada Masilo. El espectáculo para 10 bailarines y 4 músicos está inspirado en la consagración de la primavera de Stravinsky. La banda sinfónica de la Universidad de Augustana localizada en Dakota del Sur en Estados Unidos recala este viernes en Salobreña en plena Costa Granadina en un concierto con la banda de música municipal dirigida por Jorge García Quirantes. En el auditorio municipal José Martín recuerda a las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Y el nuevo grupo Meteoric presentará en directo este sábado 14 de enero en la Sala Ambigú del Teatro de la Axarquía su primer disco homónimo. En el concierto actuarán también los cordobeses Volpina. Y tú Alfredo, ¿qué otras propuestas tienes para estos días? El pianista catalán Juan José Muñoz Cañivano va a rendir homenaje al compositor estadounidense George Gershwin este sábado a las 8 de la tarde en el Auditorio de Caja Rural de Granada. Va a interpretar piezas como Un americano en París, Summertime o Rhapsody in Blue, entrada libre hasta completar aforo. La asociación Huelva y sus fotógrafos ha inaugurado en la Sala Riotinto de la Casa Colón la muestra colectiva Huelva en blanco y negro. Son fotografías que invitan a apreciar a la perfección la extraordinaria luz que posee la capital honobense desde sus espacios más singulares hasta los lugares y momentos más cotidianos. Estará abierta al público hasta el próximo 21 de enero. Y Asyaz, asociación sevillana de jazz, celebra sus 10 años con un concierto este viernes a las 9 y media del World Voice Cove, mientras que el sábado a la misma hora visita el escenario de Norlanders Jazz Band de Augustana University en Estados Unidos. También en Sevilla, el próximo jueves 19 de enero, vuelven las noches icónicas del Colón de la mano de Antonio Reyes y Ricardo Moreno. Será a partir de las 8 de la tarde en el Hotel Colón de la capital andaluza. Disfrutad, os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de europapres.es barra podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!